¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cosa raga! ¡Vamos! Ok Alemán y Sur ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡Va a los brazos! Tras la tabla de mi socio Y vamos con demasiado Tras la tabla de mi cocción Me lo pido recadilloso Hablaré mi cocción Quiere lo que viene en mi socio Hablaré mi cocción Y vamos con desperdazo Hablaré mi cocción Ahí ¡Ale, ale, 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 ale. ¡Ale, ale, 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 ale!